Hola a todos soy Lupin, comentando que estamos en Minecraft en un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un pack de mods para la versión 1.16.3 La verdad que están guapísimos todos los mods que vais a ver en este vídeo y os los recomiendo muchísimo de jugar Ya aquí para empezar estoy viendo 3 idiomas diferentes, uno a mi izquierda, otro debajo mía y otro a mi derecha, 3 idiomas totalmente diferentes y que son super divertidos, ya lo veréis más adelante Lo mejor de todo es que este pack de mods no consume demasiados recursos, o sea que lo vas a poder jugar sin lag perfectamente Así que bueno, voy a empezar con la review, no os encanta decir que aquí arriba derecha dejo una lista de reproducción con todos los packs de mods y así comparáis y elegís el que más os guste Obviamente para empezar aquí arriba izquierda veis que tenemos ya el minimapa, también tenemos el Tumen Items, que ya sabéis que nos sirve para ver los crafteos y todas esas cosas, así que viene genial Y ahora vamos a empezar con los mods, el primero es el de los teletubbies, un mod que ya subí en la anterior versión de Minecraft y que volverá a subir en esta versión Así que no voy a ver mucho por aquí, bien sea por ejemplo solo a Tinky Winky, pero como os digo dentro de poco subiré aquí un vídeo al canal con este mod en profundidad Otro mod que está guapísimo y que sí que tengo ya un vídeo subido al canal es el Doom Items o Doom Mob o algo así se llama Nos trae pues nuevas armaduras, nuevos mods, nuevas herramientas, nuevos bloques, nos trae una locura de cosas Este no estaba cuando subí el vídeo, de todas formas lo dejaré aquí arriba derecha por si queréis verlo extendido Pero aquí vamos a ver algunos mods, ¿qué está haciendo? ¿Está matando lo animal o qué está haciendo? Este antes no estaba, este es nuevo Ataca muy raro este hombre, eh La espada esta está guapísima, eh, mirad, mirad que chula la espada, qué guapa está Seguimos con un mod de mochilas que está también guapísimo porque obviamente pues el iconito está bien Y luego lo que trae dentro pues como veis es un espacio gigante Me mola bastante este mod de mochilas Los crafteos los voy a enseñar por aquí para que veáis cómo se hace Aquí estáis viendo cómo se craftea que no es barato, eh No es barato, luego las puedes teñir, ¿vale? Por eso no sale aquí Pero la primera, la principal, no es para nada barata La verdad que no sea barata, a mí por lo menos me gusta porque obviamente eso complica un poquito más las cosas Y siempre, siempre mola eso Otro mod que está guapísimo es el de poner slabs verticales Eso mola mucho, ahí como aguerras verticales, lol Vamos a probarlas por aquí como estáis viendo Es que mirad qué guapada, lo mejor de todo se pueden combinar Es que es que mirad esto, eh Mirad esto, cómo mola, tío Cómo mola, jajaja Qué guapo, chaval Pero esto, esto no queda bien, pero esto Se pueden hacer aquí unas cositas, tío Se pueden hacer aquí unas cositas Se puede poner, oh, qué bonito Qué locura la cantidad de cosas que se pueden hacer con esto, eh Qué locura, qué guapo, qué guapo Otro mod muy divertido O muy, mejor dicho, útil Sería útil la palabra correcta Es este Como estáis viendo tenemos coales de distintos minerales Y el de hierro dura 1,5 más que el cobal El de oro 3, el de diamante 6 El de emeralda 12 Y el de ion es infinito Mola muchísimo Los crafteo, aquí tenéis el de hierro La verdad que se hace fácil y te da 8 O sea que está bastante bien Y el de ion ya, aquí se complica un poquito la cosa Pero es infinito, tío Es infinito Cómo mola El siguiente mod está súper completo Tiene un huevo de cosas Es de Mystical Agriculture Y de verdad Tiene una cantidad de cosas No os vais a aburrir con este mod Os aseguro que no os vais a aburrir con este mod Voy a probarme esta armadura Con esta asada Qué bonito se va a ver, ¿verdad? Es bonito, es bonito Pensaba que si iba a ver mejor todavía por fuera Porque mirad cómo está esto Pero no, eso es solo el icono Pero mola Vaya pedazo de horno Qué guapo queda, ¿eh? Es precioso, tío Qué bonito Obviamente no os puedo enseñar este mod completo Porque tendría que estar aquí 30 minutos Pero lo dejo por aquí por encima Pues para que veáis lo que tiene Pero de verdad Hacerme caso que este mod Nos da un montonazo de horas de diversión Y lo mejor de todo Es que podemos plantar diferentes cosas Como blowstone Como conejo Arañas Creeper O sea, cosas totalmente sin sentido Y que mola muchísimo Aquí tenemos un bot de animales Que está guapísimo Aquí estáis viendo la jirafa De verdad, qué guapada El elefante Que también está guapo El león El pingüino Y el pingüino pequeño Me encanta Mirad el pingüino pequeño Qué bonito es Qué bonito El tiburón Y el flamenco Ahí está Aquí tenemos un mod de aviones Que está también muy, muy, muy chulo En los próximos días Subiré al canal Una review completa de este mod Porque de verdad Que está guapísimo Y merece la pena Explicarlo en un vídeo completo Como estáis viendo Hay un montón de tipos de aviones Muchísimos Y de verdad Hacerme caso que este mod Es brutal Y la verdad que va genial Para ser un Una cosa que va volando Y todo eso La verdad que la animación Que está muy bien hecha Va genial Mira cómo cae Mira cómo cae Qué guapo, tío Me he bajado Y está cayendo Pero de una forma súper bonita, tío El siguiente mod Nos da un montón de aviones nuevas Y un montón de herramientas Y armaduras nuevas Qué bien Que estén así ordenados, tío No me ha pasado Nunca creo Que haya un mod Que ordene tan bien Lo que viene siendo La armadura Y todo eso Y de verdad Me aplauso para ello Porque es que se ve súper bonito Así, tío Se ve súper bonito Es la primera vez que me pasa Ahí estoy viendo mod Que esté tan bien ordenado Y es que Son unos genios estos Son unos genios Vale, mira, bueno Por aquí Esta armadura Voy a probar este set Porque tiene pinta De ser la hostia Luego voy a probar Alguno más Pero tiene pinta De ser la hostia Qué guapada La armadura, eh Qué guapada La armadura Bueno, aquí estáis viendo Que la barra de vida Y todo eso Ha cambiado totalmente Me voy a dejarme un poquito de daño Para que veáis cómo va Ahí estáis viendo Que ha bajado Y ya está Y me recuperaré Mientras tenga comida Que es eso Que vais ahí a la derecha Ahora ya no tengo comida Ya no lo puedo recuperar Lo que veis ahora mismo En el cedro Es como la reserva Que tendría cuando coma Es un poco extraño, ¿no? Pero creo que Se entiende bien Voy a probar aquí La espada Con estos pollos Y así como de paso Vale, ahí estáis viendo Que sube Y sube como una Sube como una reservita, tío Ahí a la derecha Ahí está Ahora ya tenemos dos Y el siguiente pollo Que me coma Pollo Ahí está Genial Y ahora sí Y así ya puedo recuperar Otra vida de nuevo Voy a probar el pico, tío Voy a probar el pico A ver Pensaba que iba a ir esto Muchísimo más rápido, tío De titanio Y además La forma que tiene Y eso Me pensaba yo Que iba a ir súper rápido Vale Pues es que va como Un pico de hierro Como mucho O sea, un gacho y eso de hierro Creo Vale, voy a probar esto A ver qué tal El de Electrium No sé cómo uno se hará Pero vamos a probarlo Qué bonito es, eh También Es precioso A ver el pico Vale, este va más rápido Que el anterior, eh Va bastante más rápido Que el anterior Mola Oye, qué guapa Está esta armadura, eh Qué guapa Está esta armadura Me la voy a poner ya Ojo, ojo, ojo Me gusta mucho, tío Cómo se ve Qué bonita Vale, voy a probar el pico Vale, este va más lento Este va más lento, sí Vale, esta armadura Supone que es la mejor En puntos de daño Y en todo eso Creo Si no me equivoco Por lo que estoy viendo Voy a probarla a ver cómo es Vale, voy a poner aquí La armadura Y sobre todo el pico Quiero probar el pico, tío Bueno Hombre, encantaba Señalo Si lo encantaba Genial, es rápido Y cómo se ve Se ve muy bonita Se ve muy, muy bonita Qué guay Aquí estoy viendo Los sobres nuevos Que tiene este mod Que la verdad Que mola bastante Qué bonito es este bloque No, tío Pero mirad esto Qué guapo Lo que será súper difícil De encontrar Qué guapo El siguiente mod Es el que hemos visto Al principio del vídeo La verdad Que viene genial Tener nuevos biomas En Minecraft Mola bastante Y aquí lo que veis Pues son todos los bloques nuevos Todos los árboles nuevos Todas estas cositas Que la verdad Que mola muchísimo Mirad la mesa de graptheo Que podéis crear Con ese mod Qué guapo, tío Qué guapa Mirad la cantidad De mesa de graptheo Que se pueden hacer Con este mod de biomas Porque obviamente Nos trae un montonazo De árboles nuevos Aquí estáis viendo Los árboles nuevos Y eso Y es que hay un montonazo De troncos nuevos Hay un montón De troncos nuevos Mira, aquí tenemos Un árbol nuevo Coño, no me he dado ni cuenta Qué bonito Qué bonito, tío Qué bonito Y el último mod Un mod que está también guapísimo Que lo pongo un montón De veces De los mod de mod Mirad esto, eh Qué bonitos son A la vez puedes tratar Con ellos Como estáis viendo No sé, mola Mola bastante Nos da también esto Que mola un montón Que como veis Pues tira fuego ¿Qué es eso? Ah, invisibilidad Ostras, qué guay Y esto es regeneración Como mola, tío Como mola Bueno, pues esto ha sido Más o menos todo Aunque os digo Que tiene muchísimo más Aquí podría Obviamente Si tuviera que enseñarle El pack de mod completo Tendría que estar aquí Durante horas, ¿vale? Os he enseñado así por encima Pues eso Un poquito de cada mod Os recuerdo Aquí en la descripción Tenéis el link de descarga directa Sin ningún tipo de publicidad ¿Vale? El link de descarga directa Por mega O por media fire La verdad que os lo recomiendo mucho La verdad que me ha gustado mucho Este pack de mod Es posiblemente de los que más me han gustado Que he subido al canal Y lo mejor de todo Es que es para la última versión De Minecraft 1.16 Que eso mola muchísimo Si te ha gustado el vídeo Y quieres más vídeos así Déjame tu like Tu comentario Por supuesto Suscríbete Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chao